Estos son los 3 ingredientes que necesitamos para nuestro delicioso flan casero. Por aquí tenemos 6 huevos, por aquí 1 litro de leche entera y por aquí tenemos 1 taza de azúcar. Opcional pueden agregar 1 cucharadita de vainilla, pero si no lo tienen está bien, el flan sabe muy rico con estos 3 ingredientes. Y empezaremos a incorporar en un traste donde los vamos a mezclar los 3 ingredientes y la leche. Y nuestra azúcar. Y aproximadamente 1 cucharadita de vainilla. Lo pueden batir manualmente o con la eléctrica. Yo lo voy a hacer manual para acerclarme que se bata muy bien la azúcar. Y por aquí tengo la azúcar para el caramelo. Voy a ponerla por aquí y la voy a dejar a fuego lento. Yo no agrego agua, pero si gustan pueden ponerle 1 cucharadita de agua. Pero en lo personal me gusta así, bajarle la flama. Y en lo que batimos se prepara nuestro caramelo. Y en cuanto a la cantidad de azúcar, yo agregué media taza de azúcar, pero ahí depende el gusto de cada quien. Si quieren mucho caramelo, poco caramelo, así que es decisión propia. Y le voy a dejar fuego lento para que se empiece a derretir. Mientras tanto, vamos a ejercitar el brazo por aquí, batiendo nuestros ingredientes para que se mezclen muy bien. Y se derrita muy bien el azúcar, se incorporen súper bien. Como pueden ver, ya están bien incorporados los ingredientes, así que vamos a echarle un vistazo a nuestro caramelo. Y así es como va el caramelo. Como pueden ver, ya se empezó a derretir sin necesidad de agregarle agua. En lo personal les digo, me gusta así y yo siento que tiene mejor sabor. Lo vamos a remover. Si ves como grumitos o piedritas así, no te preocupes porque esas se derriten ya que todo, todo se carameliza. Se debaten muy bien esas piedritas. Ya que está en este punto, no tienen que parar de moverlo porque se quema con mucha facilidad. Y ya aquí depende, como quieras, de tan oscuro, tan claro tu caramelo. Entre más claro, es más dulce. Entre más oscurito, es más amarguito. Así que todo depende de ustedes. A mí me gusta un poquito así oscurito, que esté un poquito amarguito. Este es el punto perfecto para mí. Así que vamos a pasarlo a nuestro molde y ponerlo en todas las orillitas. Y lo empezaremos a regar lo más que se pueda. Si no se alcanza a regar por todo el molde, no se preocupen. De todas maneras, a la hora que se empieza a derretir, el caramelo se va por todo el flan. Y es así como quedó. Bueno, miren, como les digo, no alcanzó a distribuirse en todo el molde. Pero no se preocupen porque a la hora que está en baño maría, se penetra muy bien en todo el flan. Y ahora sí vamos a agregar nuestra mezcla. Como el caramelo se enfría muy rápido, ya está frío. Y vamos a incorporar la mezcla. Mi molde flanero tiene la capacidad para 2 litros. Así que no va a quedar muy lleno porque es grande. Y lo vamos a cubrir todo con papel aluminio. Por aquí ya tengo bien cubierto nuestro flan. Procuren que la parte del aluminio se meta por aquí abajo para que a la hora que esté hirviendo el agua, no se le meta el agua al flan. Y por aquí ya tengo el recipiente que lo vamos a poner a fuego medio, no alto, no bajo, a fuego medio. Por ejemplo, si tu estufa es de niveles, lo puedes poner en el 5 o en el 6. Si por ejemplo tiene al 10, en el 5 o en el 6 está bien. Y bueno, vamos a poner nuestro flan. Y la cantidad apropiada de agua debe ser a la mitad de tu molde de flan o tu flanera. A la mitad para que no sobresalten las burbujas. Y bueno, pondremos este flan. Lo voy a dejar por 1 hora por 60 minutos y lo voy a checar. Y vamos a cubrir. Lo dejaremos aproximadamente 60 minutitos. Ya pasó 1 hora y 10 minutos y lo vamos a supervisar. Yo creo que ya está. Quería darle 1 hora exactamente, pero se me pasó el tiempo. Así que es 1 hora y 10 minutos. Como pueden ver, todavía tiene suficiente agua alrededor. Y bueno, lo vamos a checar. Y vamos a chequear nuestro flan. Como pueden ver, se mira súper cocidito. Lo vamos a dejar enfriar. Miren, sale limpiecito el tenedor. Entonces se coció exitosamente. Eso que miren arriba, así como lo cafecito, es el caramelo. El caramelo que esbrotó un poquito, pero lo vamos a dejar enfriar. De 4 a 6 horas más o menos. Lo voy a meter al refrigerador, ya que se ponga a temperatura ambiente. Y lo voy a dejar aproximadamente de 4 a 6 horas. Entre más frío, desmolda mejor. Y la técnica para ver que está listo, pues es meter un palillito o un tenedor. Y que este salga limpio. Como pueden ver, sale perfectamente limpio. Así que lo vamos a dejar reposar un ratito. Y después lo meteremos al refrigerador de 4 a 6 horas. Y por aquí tenemos nuestro flan. Lo tapé con plástico y lo dejé toda la noche en el refrigerador. Es mucho más fácil desmoldarlo. Cuando está frío, vamos a pasarle la espátula alrededor. También cuando desmolden, procuren ponerlo en un plato hondito. Porque tiene mucho ligidito. Así que vamos a pasarle la espátula y lo vamos a voltear. Le voy a poner el plato y le vamos a dar la vuelta. Bueno, ya lo volteé. Lo voy a levantar cuidadosamente. Esperando que no se extropee el flan. Como pueden ver, le sale mucho liquidito. Mucho caramelo. Y por aquí está nuestro flan. Como pueden ver, desmoldó muy bien. Se ve súper rico. Quedó bien jugosito. Y no se pegó para nada en el molde. Miren, desmoldó muy bien. Y está súper sencillito de hacer, chicas. Espero que les haya gustado. Por favor, ayúdennos compartiendo los videos. Denle un like. Y bueno, vamos a probar esta ricura. Vamos a cortar un cachito. Está súper suavecito. Se siente muy buena textura. Y queda súper, súper suavecito. Muy, muy suavecito. Próximamente les voy a compartir el flan napolitano. Que es mi favorito. El flan napolitano. Miren. Uh, qué rico se ve. Y en lo personal, a mí me gusta el flan con canelita. Así que le voy a poner un poquito de canela a mi flan. Pero como les digo, es gusto propio. Me ha dado el mejor momento, la hora de probar esta ricura. Yo creo que está súper rico. El olor a la canelita, en verdad que atrae mucho. Queda súper, súper rico. La vainilla hace que se le pierda el olor al huevo. Está súper suavecito, súper jugosito, súper delicioso. Vamos a probarlo otra vez. Qué rico. Definitivamente lo tienen que hacer, chicas. Y son con solo tres ingredientes. Entonces, en lo personal, me gusta agregarle la vainilla. Y al finalizar, ponerle canelita para que se vea así. Y tiene un mejor sabor. No sabe para nada a huevo. Tengo que usar la vainilla porque yo creo que esa es la clave para que no le salga el olor fuerte al huevo a la hora de probarlo. Súper, súper rico. De verdad que queda delicioso y bien económico. Les invito. Qué rico. Muy rico. Súper suavecito. Delicioso. Fácil de hacer. Se hizo en una hora y diez minutos. Lo dejé toda la noche en el refrigerador. Y está con súper, súper bien. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden dejarnos ese like. Suscribirse al canal. Y si te gustó mucho, comparte nuestro video. Nos vemos en un próximo, en una próxima receta. Bendiciones y chau.